Hola, hola, leonas imparables, soy Kelly Padilla, experta en programación neurolingüística. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico y muy interesante. ¿Cómo el consumismo afecta tu vida personal? Vamos a hablar de cómo las adicciones afectan a nuestro sistema o nuestro proceso cognitivo. Sí, ¿y qué tiene que ver el consumismo con mi estado emocional? Pues, llegan las fiestas, sobre todo en estas navidades. Mi pregunta para ti es, y comenta aquí, ¿qué significa la palabra navidad para ti? Sí, significa familia, significa estar juntos, significa viajar, significa hacer compras. ¿Qué significado le das tú? Ese significado que le das tú, ese es lo que realmente significa, porque ahí es donde está la diferencia como seres humanos y en donde está la autenticidad. Así que, no importa si no sigues al resto, como yo, por ejemplo. A mí no me gusta seguir el consumismo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué afecta a nuestro estado emocional. Por ejemplo, nos causa más estrés, nos causa pérdida del sueño, nos causa ir en piloto automático y también lo más importante, nos causa mucha distracción y realmente no le damos importancia a lo que realmente es importante. Te explico qué es, qué pasa en estas fiestas donde pasa la distracción. La distracción llega cuando, por ejemplo, presta un poquito de atención lo que pasa en navidades. Te invito a esta navidad a que prestes atención. ¿Qué hay en la calle? La gente corriendo, estresada, trabajando, colapsada, cansada, no duerme bien, no tienen dinero y aunque no tengan dinero, corren a hacer compras innecesarias. Ahí es donde viene el tema de las adiciones o dependencia de comprar cosas. Hay personas que compran cosas en estas fiestas o en fiestas o se van de compras para llenar vacíos. Para salir y evadir, ¿qué están sintiendo? Hay mujeres generalmente que se sienten tristes y ¿qué hacen? Se van de compra. Hay mujeres que se sienten tristes y se van de peluquería. Algunas les funcionan y se sienten bien y se sienten satisfechas. Pero hay algunas que compran, 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 compran y nunca paran. ¿Por qué? Porque no aceptan el suyo interior. Estoy triste porque estoy sola. Estoy triste porque no tengo mi familia en estas fiestas. Estoy triste porque estoy lejos de mi familia. Estoy triste porque no tengo una familia, porque no tengo un novio, no tengo una pareja. Estoy triste porque estoy cansada y te niegas a llorar, te niegas a sentir. ¿Por qué? Porque llorar es de débil, porque si me muestro frágil, ya estoy mal. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y te autocastigas. Es donde viene el gran daño cognitivo. Esto es donde programamos nuestra mente diciendo, es que soy mala persona, es que nadie me quiere, es que nadie me valora. Y todo eso, ¿sabes qué pasa? Te lo crees. ¿Por qué? Porque lo piensas, lo dices y lo programas en tu mente. Entonces, ¿cómo te dejas afectar con estas fiestas, por tus estados emocionales, las personas que te rodeen? Así que mi invitación para ti, para que el consumismo no te afecte emocionalmente en tu vida, este 2023, es que seas ser. Ser. No te enfoques en hacer. Generalmente, ¿qué es el hacer? El hacer, voy a trabajar, voy a comprar, voy a hacer el árbol de Navidad, voy a hacer todo lo que todo el mundo hace. Hacer. ¿Ok? Entonces, de puede hacer, me enfoco en tener, tener junto la familia en la mesa, tener todos juntos en la cena, tener esos regalos para todo el mundo y lucir bien. Mi invitación es que seas. Ser, hacer y tener. ¿Qué es el ser? Ser tú. Hacer lo que tú sientes. Si tú no quieres comprar regalos en estas Navidades, pues regáralos en enero, en febrero o durante el año. ¿Ok? No te presiones haciendo regalos innecesarios que realmente no tienes el dinero y te afectan porque te estresan y no puedes ni dormir, te endeudas y no sabes qué hacer. O sea, estás colapsada. Entonces, no aparentes, no aparentes. Comunícale a tu familia desde el corazón y a tus seres queridos que te van a entender y comprender. Esta Navidad no puedo hacer un negado porque no tengo cómo hacerlo, pero quiero que sepas que seas. Te quiero, te amo, gracias. ¿Ok? Es como darle más importancia a eso, a esa conversación que tienes pendiente y que no la has tocado por miedo, por miedo al rechazo, por miedo a decir, es que no, no toco el tema para no crear problemas. No, ahí es donde tienes que ser, ser tú. Comunicarle del corazón. Me siento sola. Este año extrañé una llamada de ti, mamá, papá, hermano, amigo, amor de mi vida. Extrañé una llamada tuya. Extrañé que me mandaras unos mensajes. Comunica con el corazón. Así que eso es el ser, ser tú, ser auténtica, comunicar con emociones y no con la lógica, no con la cabeza. Es diciendo, la comunicación se comunica desde aquí o se comunica desde aquí. Y realmente los seres humanos por ir en esta fiesta o por dejarte afectar por la sociedad o por el consumismo, comunicas de una manera irritable, comunicas de una manera hiriente, comunicas de una manera exigente. Y por eso tienes una mala relación con todos los seres humanos que se acercan a ti. ¿Por qué? Porque tu energía no está equilibrada. ¿Dónde? Depende el equilibrio emocional atrás de esas personas cuando tú estás en paz, cuando tú estás feliz. Analízate cómo eres tú como persona cuando estás feliz. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo dices las cosas? Y ahora analízate cómo eres cuando estás irritable, cuando estás estresada, cuando tienes miedo. Haz esas dos preguntas. Analízate. Escríbelo en el diario. Y si no sabes cómo gestionar estas dos emociones para ser un ser espléndida o espléndido, maravillosa, deslumbrante y atraer a esas personas a que jueguen en equipo contigo en este 2024, contáctanos. Contáctanos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, en YouTube, aquí con mi colega Sandy Díaz, trabajamos la nutrición, donde equilibramos el estado emocional, donde drenamos por medio de la alimentación, el estrés, la ansiedad para que en diciembre estés más equilibrada, estés más tranquila y puedas tener una reunión familiar espléndida como tú quisieras que fuera o como tú deseas que sea. Te regalamos una asesoría de 10 minutos si nos escribes ahora, si te contactas con nosotros en este 2023 para preguntas, respuestas, cualquier duda que tengas. No tengas miedo de hacer el cambio en ti.